Los verdaderos muchachos Esto es Brisa Din din don, digi digi din don Din din don, digi digi din don Din din don, digi digi din don Digi digi din don Din din don, digi digi din don Din din don, digi digi din don Din din don, digi digi din don Digi digi din don Y fue que yo vine a pegarte de la pared La noche la mola y te baja loco la led Yo quiero que tu la veas chucky modo zombie Tú no tenés intermitente y por eso yo te choqué Pero que fue que yo vine a pegarte de la pared La noche la mola y te baja loco la led Yo quiero que tu la veas chucky modo zombie Tú no tenés intermitente y por eso yo te choqué Pero que fue que yo... Din din don, digi digi din don Din din don, digi digi din don Din din don, digi digi din don Digi digi din don Digi digi din don, digi digi din don Digi digi din don Si te pasan una onzala de ton en automatic Pila de medicina, está enferma, dale su pati Da nueva de agencia, si ella te lo plati Una gata cante, esa esa nunca creepy Si te vio mongolo se te mueve de inmediato A ella le gustan lo malo que vuelan los platos La que digi placa le gusta el sicariato Estoy puesto pa lo mío si no es por eso te mato Ando con unos chukis y de la red del pato Feria el contrato con nadie hacemos pato Fumando del pasto, no di que relato Yo soy un sicario como Perciba el mato Din din don, digi digi din don 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 Digi digi din don, digi digi din don La menorcita llego nueva por el bloque que mi rala Y yo que soy un gander ya quiero desmantelarla Ella se cotiza y no quiere entregala Pero que yo soy machuco y se la voy a entregar la cara Y boom matando a uno que tu sabes que soy malo Cuenta pa tu casa en que tu papa me entratalo Agarra mi mustacho y empieza a acariciarlo Que tengo los ojos en alta como equipo de Chicago Yo no soy perfecto a veces digo mi mentira Como ahora que estoy rapeando que se lo mete a Shakira La manta ya la manta porque se quedo en la tira Y si me lo mami digo que te amo puede ser mentira Y fue que yo vine a pegarte de la pared Ganote la mole y te baja loco la led Yo quiero que tu la veas chuki modo zombi Tu no ten intermitente y por eso yo te choque Pero que fue que yo vine a pegarte de la pared Ganote la mole y te baja loco la led Yo quiero que tu la veas chuki modo zombi Tu no ten intermitente y por eso yo te choque Pero que fue que yo Din din don, digi digi din don Din din don, digi digi din don Din din don, digi digi din don Digi digi din don Digi digi din don Din din don, digi digi din don El buen perista Din din don, digi digi din don Digi digi din don Digi digi din don Y a bloque esa oco, avalealo tu Ale Ando saokeando con Yanko Bar Damos la luz Yanko Tebe el menor, es mentira Joder de boca, Yanko Bar Haciendo otra psicopatada, otra chugada El Ale, produciendo miles de récord Deja de music flop y quiero que, cachalo eh Ocal, Ocal papeleta, el compa mío, el ñope Dame la luz, la cuarenta, el guichi El bo, tú no sabes, de los chukis despegando los tableros Los bultos, los muchachos que son, no di que de boca